Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada. Esto es Esquina del Cine número 80. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y le doy la bienvenida al señor Mickey Brijandes. ¿Cómo estás señor Brijandes? Muy bien, bien y mal, dividido, como ahorita todos están, todas las audiencias, todos los públicos, críticos, peleándose casi como Batman y Superman. Como ustedes pueden ver aquí tenemos en el estudio el señor Batman y el señor Superman y precisamente como usted dice señor Brijandes el tema de este episodio número 80 va a ser del estreno de la semana, no nada más de la semana sino el estreno esperado durante un par de años en que se anunció esta producción de DC Comics y que pues funciona como secuela del Hombre de Acero dirigida también por Zack Snyder y que esta también es dirigida por Zack Snyder y que se perfila como el preámbulo para la tan esperada o largamente planeada Liga de la Justicia. Quiero avisar que va a ser una crítica, un repaso lleno de spoilers, bueno dividido en dos partes, ¿no? En la primera mitad del vídeo vamos a hacer como una observación así como general a grandes rasgos que pensamos de la película y ya en la segunda mitad que ahí lo vamos a marcar con un letrero ahí para que no se asusten, pues vamos a entrar quizá en spoilers, en cuestiones, puntos claves de la película, lo bueno, lo malo porque creo que para poder desarrollar el tema sí vamos a hablar como quizá de ciertos puntos importantes que ocurren en la película, sí. Pero primero quiero comenzar con algo similar a lo que tú mencionaste, ¿no? De que creo que debemos quitarnos del lenguaje Luviera, ¿no? Luviera no existe, es fácil entrar a una película y de pronto todos somos cineastas y todos somos Zack Snyder y todo el mundo quiere decidir, pues yo hubiera hecho esto, este, estas elecciones están raras, de pronto a todo el mundo le sale lo director de cine y creo que, digo, eso está bien, está suave, a todo el mundo nos gusta como plantear como suposiciones o que hubiera hecho nosotros, pero al final estamos, o sea, la película ya existe y lo que tenemos para evaluar es lo que se presentó el pasado fin de semana, entonces eso es como lo primero. Y lo segundo, voy a entrar en defensa del señor Snyder porque creo que tenía un trabajo muy difícil que lograr. La película, de entrada es una película de estudio, ¿no? Es hecha por corporativo, por hombres de traje en un escritorio, que su mera intención, aunque suene frío y les rompa sus corazones, o lo saque como de sus sueños de que Santa Claus no existe, pues la película se hace con la intención de hacer taquilla, que ya lo logró, hoy lunes que estamos grabando este video, pues ya rompió récords internacionales, porque se estrenó simultáneamente en el mundo, en China, que es uno de los mercados más grandes, en Estados Unidos, entonces ya los ejecutivos de corbata y saco están tranquilos, ¿no? Independientemente de... En ese aspecto, ¿no? Sí, en ese aspecto, pero... Y a fin de cuentas para eso sí, o sea... Al final ese es el aspecto que importa, al final de agosto este gran preámbulo como para decir de dónde viene la película, está bien que seamos fans apasionados de las movies, pero también no hay que engañarnos, pues no son propuestas indies como room, ¿no? De que quieren llegarte al corazón y que de pronto a veces son medio frías también ese tipo de películas, como un tal Revenant que vimos hace poquito, donde... Para que gane premios, o sea, todo el cine es... The Revenant. ...mitad industria, mitad arte, ¿no? Eso siempre lo... Nunca se nos tiene que olvidar como esa parte, ¿no? Entonces, esas son como las cosas con las que quiero ir como abriendo antes de entrar como específicamente a puntos, ¿no? Si tú quieras como dar a fin. Yo entré diciendo lo de los críticos precisamente por lo que sucedió con Batman, porque es un tema que en redes sociales ha sucedido. Digo, yo nada más quiero poner esto en perspectiva, ¿no? El crítico, el trabajo del crítico sí tiene que ser subjetivo, no siempre pasa, hay que aceptar que sí hay prejuicios y antes de ver una película sí estamos así como a la defensiva, decimos que no, pero sí pasa, no deja de suceder. Yo nada más que quiero mencionar que si así sucede con la crítica especializada, pues imagínense con dos críticos aficionados como nosotros, la mera verdad, yo nada más entraría con esto, yo sí voy a mencionar que yo pensaba, yo vi la película después de todo este desastre que se hizo con los comentarios y críticas, yo pensaba que iba a haber una basofia de proporciones bíblicas que me iba a arrancar los ojos y romper la cuenta. Pero para muchos resultó así, eso es lo fuerte. No más quiero dejar esto en específico, para mí, a mí me sorprendió, me gustó más de lo que yo, no más para plantear que eso es lo único, lo que uno pensaba cuando lee las críticas, no es la épica super heroica que, como dices tú, de Luvieran existe pero que pudo ser, pero tampoco es esa cosa horrible que están tratando de escribir. Entonces, señor Brighandi, si quiere, inicie los puntos y de ahí vamos desarrollando ya los comentarios para darle cierta forma a la reseña de este episodio. Otro de los puntos que tengo, bueno, de entrada, como dije hace rato, Zack Snyder tenía un trabajo difícil y creo que lo logró así como librado, la libró de panzazos, pero la libró. Y sé que a lo mejor me van a opinar lo contrario, pero siento que hizo un buen trabajo con lo que se le estaba requiriendo, que como dices tú al principio, planteame un universo expandido, méteme 50 mil personajes distintos y trata de darles historias, aunque sean muy básicas a todos, que la gente entienda hacia dónde va esto, ¿no? Sácalo del tono un tanto realista y ponlo como en el plano más fantástico, ¿no? Introduciendo como nuevos personajes, Mujer Maravilla, Doomsday y todo esto, entonces... Y que a fin de cuentas también tenía ya cierta experiencia en los cómics, ya había hecho 300, ya había hecho Watchmen, que para mí Watchmen yo creo que es una de sus mejores películas y creo que a lo mejor, como dices tú, en estos productores de corbata y la mesa de decisiones, yo creo que era la opción más viable en ese aspecto, era una buena opción para sacar un proyecto de esas proporciones. Otra de las cosas que tengo anotadas es, por ejemplo, la diferencia, otra de las cosas que se les critica mucho es la diferencia de tono entre Marvel y DC, ¿no? Que Marvel desde el principio abrazó la ridiculez, es decir, estos son hombres en mallas y capas. No vamos a tomar en serio, ¿no? No vamos a tomar tan en serio. DC, por alguna extraña razón, ha seguido como esta línea completamente opuesta, seria, sombría, incluso las de Nolan, o sea, es como siempre quieren plantear esta visión y ahora de pronto se enfrentan con una historia que tiene que hacer todo lo contrario, ¿no? Ahora mete más hombres en mallas y capas, ¿no? Y espada, entonces... Como brincar de un mundo, el mundo oscuro al mundo, como ya expandido, ¿no? Y más fantástico, eso es como lo que, o lo mejor se siente raro. Yo también lo noté, digo, a pesar de las cosas buenas que siento de la movie, creo que muchas cosas que le fallan es el tono, pues, ¿no? De que quiere manejar tonos muy realistas, cuestiones de terrorismo, de como cuestiones hasta incluso un poco religiosas, de las deidades, etcétera. Pero también lo tiene que balancear con batallas épicas contra monstruos de otros planetas, ¿no? Entonces, lograr ese... con Amazonas, ¿no? Presentar a los nuevos personajes, o sea... Sí, porque incluso por ahí hay, ya lo sabemos en spoilers, hay como una introducción a ciertos personajes del mundo expandido de DC, entonces... Se toparon como esa pared y la asaltaron como pudieron, ¿no? Y creo que lo hicieron lo mejor que se pudo, creo yo. Sí, estoy de acuerdo. Yo ahí sí estoy de acuerdo con lo que tú dices. Creo que este... es un monstruo, sobre todo en un... Estábamos hablando de Hollywood, una industria, como dices tú, donde se quieren producir cosas que generen dinero. Y si estás aparte y con la competencia directa de Marvel, yo estoy de acuerdo en que DC haya tomado esa decisión de hacer más oscuros sus universos, porque tampoco se tienen que parecer, ¿no? O sea, no tienen por qué ser iguales. Creo que hasta dentro de este monstruo de la mercadotecnia, incluso ahí siento que la propuesta es interesante porque lo más fácil sería, no, pues vamos a parecernos a Marvel, ¿no? Eso es lo que está haciendo dinero. Y todavía decir, no, vamos a diferenciarnos, pues yo creo que dentro de toda esta maraña de ideas y de mesas redondas en las que se toman decisiones, pues es una propuesta arriesgada y creo que eso también se tiene que valorar hasta cierto punto. Que les haya tronado la pistola en la cara, pues eso es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en dos horas y media DC tenía que hacer lo que Marvel hizo en ocho años. Eso también, digo, eso también es una decisión un poquito suicida. Pero sabemos que es una decisión ejecutiva que no dependía del equipo que trabajó tras la película, pues era, tenemos que hacer esto porque estamos en el plan de hacer dinero y no tenemos ocho años para perder. Fíjate que eso es algo... En esta hora, dos horas y media, Snyder mete todo. Eso es algo que a mí me tiene un poco confundido. Y se siente, pero la película... Mira, por ejemplo, este punto lo iba a abordar cerca del final de la película, pero todo mundo que odia esta película se mantiene esperanzador. Pues no me gustó, pero Wonder Woman va a estar bien. O no me gustó, pero Batman va a estar curada. O sea, al fin y al cabo la película cumplió su cometido porque todo mundo ya espera todas las demás movies. Esta no les gustó, pero esperan las demás. Entonces, eso era lo que quería. Pues que ansiáramos un Batman, Jeremy Irons, como todo esto. Esto va a sonar un poco contradictorio, porque al mismo tiempo que yo estoy diciendo, no, pues es arriesgado, es interesante que se arriesguen, pero también siento que... Siento todo... Esta producción, como tú bien mencionas, creo que no... Suena como un poco torpe, como desesperado. Yo sentí desesperación en la película. Siento que no hay... No, no este... Se tardó mucho DC. Creo que... Incluso Marvel, con estas complicaciones de que algunos personajes no son de Disney como Hulk o como Spider-Man, que ya va a regresar. Incluso como que vieron el modo de darle cierta... Que se sintiera orgánico esta inclusión de los personajes. Y DC siendo dueño de todos los personajes, eso que tú dices también, querer meter todo de golpe. Y ahí sí yo no culpo a Zack Snyder porque es casi un mandato, ¿no? Como vas a hacer eso. Tú mismo dijiste, o sea, lo que se ha hecho en años no se puede hacer en dos horas y media o en tres horas o en la edición existente. Es físicamente, matemáticamente imposible. O sea, no... Entonces, esa decisión creo yo que también es lo que más le afecta a esta cinta. O sea, ese tipo de decisiones desesperadas porque, te digo, y lo dije al principio, Man of Steel era pues la película individual de Superman e inmediatamente la secuela se convierte en este preámbulo para la Liga de la Justicia cuando pudo haber sido a lo mejor la siguiente de Batman y al final se enlazaran y luego viniera Wonder Woman y después eso encaminara para la Liga de la Justicia hubiera sido... Pero no hay tiempo. Ajá. Es que eso es la... Todo lo ocupamos. Y eso se me hace torpe y se me hace que es una decisión que igual, como dicen, digo, la película ya fue un éxito, pero pudo haber sido una película más fluida, más interesante, más armada en ese aspecto y no tan apresurada, no tan... Bueno, es que en la edición extendida va a salir esto que no entendieron. Oye, tampoco entendí eso. Ah, es que en la edición extendida va a salir... Bueno, no podemos estar esperando en la edición extendida cuando ya tienen el producto hecho y después culpar a Zack Snyder o a los guionistas que también yo culparía ahí un poquito a los guionistas, pero no sé qué tanto. Eso es lo que me queda un poco como... Pues una vez bien dijo Max Landis que él como guionista es el que nunca... Siempre culpan cuando ves una película al que menos hay que culpar es al guionista porque el guion, entre que entregas el guion y el guion que termina en pantalla... Sí, hay un camino largo. Hay un 50% de que no sea como lo que se escribió, ¿no? O viceversa, de que sean otras ediciones creativas del lector. Así que desde que escuché ese argumento digo, bueno, puede ser cierto, ¿no? Que el guionista a veces... No, sí. Más en una película como por encargo, pues si es un Tarantino, pues ahí sí la culpa es 100% de él. Y también se siente... O de un autor, pues, ¿no? Pero de una película así industrial, pues sí. Y sí se siente también eso porque prácticamente es... Está Ben Affleck en la película, traigan a Chris Theriot, que le dio un Oscar por algo, y que él lo haga. Y también traete David S. Goger, que junto con Nolan hicieron Dark Knight y Batman Begins y Dark Knight Rises. Es así como que traeme todos los... Pero a lo mejor yo siempre... ...y quiero rápido... No, y a lo mejor entregan un guion de cinco horas, pero a la mera hora dicen, bueno, ya no estamos en la época de Ben Hur y Cleopatra, ¿no? Lo menos que se puede dos horas y media. Bueno, pues... Tijerazo y se siente, pues. O sea, no estoy diciendo que la película no se sienta como esto apresurada, ni que le metía un tijer aquí y acá, pero, pues... Yo sí la sentí apresurada. Yo sentí... Y ahí sí voy a... Si me permites hacer un comentario de la película. Sí. No. Yo siento que... Está bien, pues. No. Yo siento que la cinta comienza muy bien, incluso... Y era algo que yo sentía en los avances, decían que... Muchos criticaban que por qué Zack Snyder para dirigir esta película, que ya lo mencionaste. Sin embargo, yo sentía más elementos, incluso en los avances, hacia los cómics, que incluso lo que había hecho un Tim Burton con su Batman, ¿no? O sea, ver el traje metálico sacado de Dark Knight Returns... Me gustó que, este... Como en Watchmen, que vi esas similitudes en el tratamiento de plantear estos... Estas repercusiones de la existencia de superhéroes en la sociedad y en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Creo que ese ritmo pausado yo sí... Yo lo agradecí. Yo lo voy a decir que esas son de las cosas buenas que agradecí de la película, que como que se empieza a dar su tiempo, empieza a plantear estas cosas. Sin embargo, creo que hay un momento donde se empiezan a acelerar las cosas y por cada detalle que a mí me encantó de esta película, sentía que por cada detalle interesante había un tropiezo, una coincidencia que no era muy lógica. Y con esto quiero ir específicamente con la pelea entre... ¿Qué tanto se anuncia, no? Batman vs Superman. Entre Batman y Superman. Creo que al principio sí tiene sustento, pero al final, ustedes ya lo verán, creo que no tiene ese sustento emocional que se está tratando de dar. Las resoluciones son muy rápidas, muy arbitrarias, son ridículas. Y se queda uno pensando como que, bueno, esa es la sensación que a mí me dejó, ¿no? O sea, si ibas a sacar o estabas inspirado en Dark Knight Returns, incluso la pelea termina como un poquito más intensa. Y esta sí termina un poquito ridícula que, por cierto, es un chistoso. Bueno, ahorita, ¿qué te parece? Ya entramos a la sección de spoilers para poder como que les especifiques a qué te refieres como con todo esto. En la pelea, las razones por las que Batman se supone que empieza el conflicto con Superman y que eso me gustó mucho fue porque la destrucción de Man of Steel provocó la muerte o la destrucción de un edificio de Bruce Wayne, donde muere un amigo de él, gente inocente, y uno de sus empleados queda inválido y es escena de la niña y todo eso, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien. Aquí el problema es que todo empieza a suceder muy rápido, ya nomás vemos entrenando a Batman y cómo se van a enfrentar, sale el traje metálico, pero resulta que la razón por la que se van a pelear es porque Lex Luthor incita a Superman a que mate a Batman porque le robó la kriptonita, porque sale la kriptonita ahí también, y porque tiene a su mamá atrapada. Ok, espérame, nada más el punto. Ya, se enfrentan y... Y al final, cuando ya Batman va a matar, porque ya lo tiene en el piso porque Batman es un arrullero y con la kriptonita que le robó a Lex Luthor. Mente sobre masa, ¿no? Ajá, le avienta unas cápsulas, como unas... como spray de... Sí, sí, como una kriptonita. Toxía ahí. Y cuando ya lo tiene en el piso, pues resulta que la mamá de Superman se llama Marta Ken y la mamá de... Que eso viene desde los cómics, no es invención de la película. No, no, ya sé, no, no, yo no estoy diciendo eso, yo incluso estoy diciendo... Es una coincidencia justificada y creativa. Sí, pero es una coincidencia que existe en los cómics, pero no para terminar una pelea en el que mi mamá se llama Marta, oh, mi mamá también. Porque Batman... Y tú que dices ese nombre y ya no te voy a matar y ya somos compas Batman, te voy a ayudar. Batman tiene daddy issues, bueno, mami y daddy issues, ¿no? O sea, problemas de que... Pues todo lo que forjó a Batman es la muerte de sus padres. Se enfrenta a la posibilidad de salvar a la mamá de alguien más, creo que... No, sí, o sea, está bien, pero no... Yo no tengo problemas con eso, porque... Yo sí. Para mí ahí se desmorona un poco de lo que estaban haciendo y para mí va... Para mí va a bajar a la película. Batman es un personaje, y más como lo presentan aquí, que busca redención de alguna manera. Él se pinta a sí mismo ya como malo, criminal, matón, que esa perspectiva es buena. Pero al fin y al cabo es un hombre bueno de corazón, ¿no? Que eso es lo que ni Alfred, nadie quieren que se le olvide, pues, ¿no? Pero él como que se le está olvidando y por eso... O sea, la resolución que le tiene que dar a Superman no es matarlo, es nomás llegar a un acuerdo. Pero bueno, no se va por ese camino, porque no dialogan, etc. Por otro lado, Superman, por cuenta propia, también es un héroe, ¿no? Entonces, él no iba a matar a Batman sin una provocación, porque yo digo, no... No, no, sí, pero... No tendría sentido, se ocupaba un detonante que fuera el secuestro de su madre. Y de hecho, Superman cuando va con Batman, primero quiere hablar, hey, ocupo que me ayudes, pero pues Batman no le da tiempo, ya tenía ahí sus trampas y todo, home alone, ¿no? Pero que también ahí hay otro error de lógica. Se supone que, y eso lo han comentado en redes sociales, se supone que el Batman... Esas son las incongruencias a las que digo, quieres respetar a los cómics con ciertos detalles, pero después quieres cambiar todo. O sea, Batman, ante todo, es una mente inteligente, detective, ¿no? Pero ni siquiera se da el tiempo para investigar bien qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, él ya quiere pleito, quiere golpes con Superman, sin siquiera percatarse de qué está pasando, y Superman se lo tiene que decir cuando ya está en el piso casi llorando de, ah, Marta, ¿no? Porque tenían... Bueno, eso son las cosas que digo, por cada detalle... Te doy crédito en el sentido de que... Muy bueno, están esas incongruencias. Te doy crédito en el sentido de que una película llamada Batman contra Superman, lo menos interesante es la pelea Batman. O sea, está suave como la plantean y la pelean, sí. Pero creo que lo que... Como que pierden más tiempo en muchas cosas, y la película quiere plantear más cosas que la pelea. La pelea es nomás como un detalle para que digan, ah, ya, ya, ya pusimos la pelea, ahora vamos a meter los demás personajes, ¿no? Pero, aún así... No la destruye, repito. Para mí no la destruye, pero sí empieza uno como que... Ah... Sí. Muy bien por lo de Doomsday. Yo creo que también le culpo a los trailers, porque lo de Doomsday a mí sí me gustó. O sea, sí tenía que ver si se van a unir, y va a entrar ahí Wonder Woman también. Sí tenía que haber como una amenaza más grande, ¿no? Ah, no, sí. Incluso por estructura de guión, ¿no? Sí, sí, sí. Por resolución de una película de acción de superhéroes. Como dices, tú debe de ver una amenaza... Porque yo he escuchado mucho de que, no, pues si la película Batman contra Superman no hubiera sido nomás la película Batman contra Superman. Pero realmente, ¿qué tanto te puede...? Ni Dark Knight Returns es nomás la pelea, ¿no? De hecho, ese es nomás el punto final como para cerrar. O sea, entonces, sí, creo que no... Bueno, esa es mi opinión. Yo creo que no se podría hacer una película nomás del conflicto de ambos más, porque al final los dos están peleando por la misma causa. Pues los dos tienen al enemigo, el extrúctor. O sea, no podían ser rivales para siempre. Nomás ahí les vamos a dar una pelea, que digo, a mí me encantó. Y de hecho, esto no lo he mencionado, pero creo que este es el mejor Batman que hemos visto en la historia del cine de los Batmans. Bueno, yo ahí se voy a rebatir un poco también en las escenas de acción y lo dije al principio. Es el mejor Batman que hemos tenido. No, 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 me refiero. No me cuestiono. Ahorita vamos a ese punto. A lo que me refería desde un principio y que tú mencionabas que este ritmo... Bueno, lo mencionamos en conjunto. Este ritmo lento fue lo que a mí me gustó. A lo mejor van a estar en desacuerdo. A mí nunca me aburrido. Este ritmo lento inicial fue lo que me gustó. Y contrario a eso, a mí las escenas de acción no me gustaron. O sea, se me hacían unas escenas de acción... Muy breves, llegaban muy tarde y tampoco me provocaban esa sensación de... O sea, sí están... Creo que Zack Snyder confunde la edición y los estudios esprendosos con una pelea bien... Que tenga una repercusión narrativa emocional. Creo que sí los miraba y decía yo... Lo repito. Lo del traje metálico de Batman y su traje en general que he sacado de Dark Knight Returns de Frank Miller. Está espectacular. A mí me encantó. Pero yo nunca sentí de que... O sea, están dando un tirillo. ¿Qué van a hacer? Ah, órale. Pero no era así de como... Aunque me gustó también que lo tuviera en el piso Batman. Que dices tú... A mí me hubiera gustado que se hubiera quitado la máscara y le hubiera dicho lo que dicen los cómics de quiero que veas el rostro del hombre que te venció. Yo pensaba... Ese diálogo sí estuvo... Ahí ya dijiste algo... Al punto que yo critiqué hace un momento. No, o sea, en vez de eso... ¿Marta? No, no, no. ¿Marta no? No, y porque como si se le... Son los tocallitos de jefa. Como si se le rompió la máscara. Dije, yita le va a decir eso. Ah, sí, cierto. Pero ya sabía él que era Bruce Wayne, creo. Entonces, no. Entonces, la escena de acción, no. Aunque bien hechas, no. Son como un poquito frías en ese sentido. Y lo otro del Batman. Yo no, bueno, también ahí tengo que... Tómenlo de una persona como yo que nunca, nunca he sido fan del Ben Affleck actor. Nunca. Soy fan del Ben Affleck director. No del actor. Que va a dirigir Batman, por favor. Ajá, y eso me emociona. Eso me emociona, créanmelo. Pero no me parece el mejor. Sí, es el mejor. ¿Tiene detalles interesantes? Cinemático, cinemático. En el cine, sí. No sé. ¿Ha habido cuánto? Cinco. Para mí no ha habido ningún súper... El mejor Batman de la historia. No, este es el mejor. O sea, Michael Keaton era... Antes de este. Porque a mí Bale nunca me gustó. Ni como Bruce Wayne, ni como Batman. Ay, si nos regresamos al tiempo y hablamos de Batman, de Michael Keaton, van a decir, Ah, ese Michael... ¿Por qué Michael Keaton? Y también cuando George Clooney, cuando Val Kilmer, cuando... Bueno, George Clooney creo que es de los peoritos. Y eso que George Clooney, creo que de todos es el mejor actor. Sí, sí. Como actor, ¿no? Pero eran sus momentos mozos, ¿no? De como actor. Pero bueno. Me parece un Batman correcto. No me maravilló, no estoy... No me pareció lo extraordinario. Mejor Batman. El traje está muy, muy... Repito, fue de lo mejor. El traje, el cuerpo, o sea, está... Sí. Pero no, 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 tampoco creo que se están viendo... Y me gusta la idea de que sea un Batman matón, violento, despiadado, sanguinario. Sí, es un Batman más cercano al de Frank Miller. Porque venimos... En muchos aspectos creo yo. Mucha gente critica esa parte, pero venimos de un Daredevil, o sea, un vigilante callejero violento que no repara en apuñar a sus víctimas. No, eso está bien. Me refiero al conjunto, al Bruce Wayne Batman. Ben Affleck hace un papel correcto. Sí le creo... Yo lo dejaría así. Bien, está bien. No, yo sí le creo lo torturado. Sí tiene... Buen trabajo, Ben Affleck. Es que no es buen actor. Nunca vas a ver esto, pero sí. Eso es... Bueno. No, o sea... Está bien, está bien. Me acuerdo que tú una vez mencionaste, creo que fue en el episodio de... Te lo voy a echar en caja. En el episodio de Creed, donde decíamos, cuando hablábamos de que... ¿De Creed? No, de Creed o en el de los Oscars, pero cuando hablábamos de Silvestre Stallone, que tú mencionabas, no es necesariamente que un actor sea bueno o malo cuando se merezca un premio, sino más que nada que se lo den porque la actuación en esa particular película sea buena. Entonces, a lo mejor Ben Affleck no es buen actor, pero en esta particular película, ese particular personaje... Dije correcto. Lo hizo bien. Y creo, y repito, ¿es correcto? No, tú no dijiste bien. Dije, es extraordinario, genial. Extraordinario. Es el mejor Batman de la historia. Yo dije, correcto. Y creo, digo, y... Así voy a... Vamos a sonar todo el episodio, medios contradictorios. Creo que dentro de lo mejor, aparte de lo que ya mencioné de los cómics, es el elenco. Excepto de J.C. Eisenberg, y no porque sea malo. Hay unos detalles ahí que no... Para mí no son culpa de él. Creo que lo más rescatable es Ben Affleck, precisamente, Jeremy Irons, Henry Cavill, Amy Adams, aunque la han criticado mucho. Creo que Amy Adams es un buen papel. Todo el mundo hace lo que le dieron en el guión. Lo de La Mujer Maravilla, y sí lo voy a decir. Sí, está bien. A mí nunca me había molestado ella. Tenía mis asegúnes con Wonder Woman. Pero la escena en la que la meten a ella, al final, contra el Doomsday, también se me hace un poquito como más para provocar una escena cool. Sí. Donde todos gritemos... Y nada más. Creo que hasta ahí. Y fíjate que... Una de las cosas que más le han alabado a la película es Wonder Woman. Y ahí es donde yo estoy, al contrario. Siento que la su... Aquí lo anoté. Es cool. Es cool. Su presencia sufre del síndrome de Sucker Punch, que yo le llamo. Donde cada que Zack Snyder mete a una mujer en sus películas, tiene que ser en cámara lenta o en cámara rápida. Sí. Y que se vea su cuerpo y... O sea, vean Sucker Punch y cada vez que una de las mujeres está en una pelea de acción, siempre es en cámara lenta. Nunca la ves. Cuando Wonder Woman está peleando, vuelvan a ver. Nunca está en cámara real. Siempre está... O lento o rápido. Nomás la ves así como mochándole las patas al Doomsday. Entonces, a los demás sí los pones bien. O sea, como Batman, Superman. Pero es como para que la vean lento y admiren la belleza de Gal Gadot. Entonces digo... Y provocó el efecto. Eso no está suave. Pero provocó el efecto deseado. Ah, no, sí. Pues cuando aparece está curada porque salva al Batman. En el momento... Ahí, quién sabe si sea spoiler, digo, para los que saben de cómics. En el momento en que en el avance vimos a Doomsday, tenía que haber una relación con la muerte de Superman. Superman se muere al final. Por Doomsday. Me gustó... Como en el cómic. Como en el cómic. Entonces, Doomsday sale. Me gustó. La escena en la que... En la que Superman se despide de Louis Lane. Es muy del cómic. Y la manera... Y cuando muere, como lo tiene en sus brazos, Amy Adams, o sea, Henry Cavill, también es... No la manera en la que se matan es distinto, ¿no? Ya ahí sacan lo de la kriptonita. La creación de Doomsday no me gustó. No sé qué relación. No se explica mucho. Y anatómicamente incorrecto. Eso está extraño. Esa decisión creativa. Digo, no le podías poner pantalones porque iba a estar ridículo, pero... Horrible. No, y también hay que decirlo. El diseño está horrible. Este... Es una masa de gris y después ya salen los picos o los huesos de Doomsday del cómic. No, pero... Chequen el diseño que hacen para el cómic. Está muy padre. Y eso es parecido a lo que hablábamos hace rato de que como que habían generado un universo tan realista que tienes que meter un monstruo, ¿verdad? No molesta a Thanos. Por ejemplo, en un Marvel mete un Thanos y lo aceptas, ¿no? Con sus trajes... Ah, no hay pedo. ¿Qué es Thanos? O sea, cualquier ridiculez, Guardián de la Galaxia, cualquier monstruo... Pues aquí va a salir Doomsday. Cualquier monstruo que metas se la crees porque el universo de Marvel ya te planteó cosas así absurdas. Sí. Aquí cómo metes a un monstruo mutante, radioactivo en un contexto realista pues sí tienes que tratar de darle... que yo siento. Es como lo hacemos que tenga coherencia con lo que ya estamos... Ya, tenemos un desgarrete. Ya, que seas otro. Y que le eche sangre el ex-Luthor, ¿no? O sea, de la sangre del ex-Luthor... Sangre de mi sangre. Pero, repito, y ahí es la constante que yo tuve por cada detalle que a mí me gustaba salía una tontería. Por decir, el detalle que ya mencioné la despedida de Superman con Louis Lane y la batalla no me gustó y después la muerte ridícula, el monstruo ridículo de un ser ridículo pero ese es el menor de los problemas y ya, pero después está el detalle de Louis Lane en sus brazos en Superman y dices tú ¡Wow! Y luego dices tú ¡Ugh! Y luego ¡Wow! El ataúd también es de la funeral para un amigo y dices tú ¡Wow! Está curada y luego al final resulta que va a revivir... Yo en mi mente tenía como el cómic ¿Te gustamos en los spoilers? Eso no sé cómo interpretarlo. Sí, sí. Se supone que lo resucitan con tecnología kriptoniana ¿no? Pero aquí de repente o sea, lo matas y después va a salir de la nada y eso es algo que se... No se sabe a lo mejor está llegando alguien por él tú no sabes que está pasando Ah, pero es que esos son los detalles de que no... Porque lo van a abordar en próximas entradas. Ajá, dices tú no te voy a dar todo con una cucharita toma, toma todo te lo voy a explicar pero también no puedes no puedes como realizador y como guionista y como productor no decir nada y decir ah, es que en la edición extendida porque también hay que mencionarlo Gina Malone o en la que sigue Hay una actriz Gina Malone me encanta a mí Gina Malone Ah, que por cierto en Juegos del Hambre en Sacre Punch de ahí la conoció yo creo que se supone que va a salir en la edición extendida no sabemos todavía quién va a ser yo quisiera que fuera Carrie Kelly que es la la Robin de Dark Knight Returns pero significa que estaría muerta entonces pero dicen que va a ser Barbara Gordon porque también se especula que Gordon va a salir en la versión ya lo castearon a J.K. Simmons que es una buena elección sí, muy buena qué curioso que fue en Spider-Man así Jonah J. Simmons y ahora va a ser de DC Gordon entonces esas son las cosas que dices tú bueno tampoco también no quiero que me las avientes en la cara pero tampoco me las dejes tan escondidas para Dios estar adivinando y Marvel lo hace todo el tiempo y a alguien les critica eso Howard the Duck qué va a ser no bueno un ejemplo no, eso fue un niño de quien sea porque nunca van a hacer la película cuando sale el coleccionista quién es, quién sabe pero lo vamos a averiguar próximamente o sea Marvel también lo hace pero ya DC lo hace y no, DC no puede eso es fanboyismo no, no, no mira, de entrada y yo no soy fan y sí lo voy a mencionar yo no soy fan de los cómics per se como que de los cómics soy fan de cierto material por decir yo no soy fan exclusivo de Batman y Superman yo soy fan de The Dark Knight Returns una novela gráfica que escribió Frank Miller soy fan de la muerte de Superman de Dan Jorgens y una serie de guionistas soy fan de Watchmen soy fan de Killing Joke de Alan Moore o sea de esas obras específicas no crean que yo estaba todo el tiempo leyendo los cómics no, esto no lo hicieron no, este personaje es fulano o sea esa parte no es así yo también creo que es un error pensar que tienes que a fuerza leer los cómics porque como público cuando esas películas se han hecho todo el mundo tiene acceso aún a la película pues no y también esa batalla ficticia entre Marvel y DC yo podría decir que soy un poco más fan del universo de DC aunque no soy lector de cómics pero a través de Batman y de sus villanos incluso de las series televisivas Liga de la Justicia como todo tipo de cosas la serie animada de Batman que era siempre una de mis favoritas creo que eso de alguna manera siempre me siento como un poco Flash aparte Supergirl como eso es otra cosa que no quería mencionar eventualmente extrañamente DC ya está muy bien establecida en la televisión y no utiliza su talento creativo para escribir sus películas porque por ejemplo Greg Berlanti que es el que maneja el productor de Supergirl The Flash Arrow todas estas series de Legends of Tomorrow digo porque uno utiliza ese talento eso se me hace como de una manera una manera de pensar de un Hollywood de antaño de Warner de que la tele es la tele y el cine es el cine porque en televisión tiene buenos guionistas The Flash si no la han visto vean la primera temporada es genial Supergirl sé que es como una serie más orientada para el público femenino pero a mí me encanta de todos modos o sea yo lo quedaría por ver a Melissa Benoist y Henry Cavill juntos en una película porque son grandes actores ambos a ella la vimos en Way Flash y lo hemos visto en otras películas o al Flash o sea nada contra Ezra Miller pero por qué no metes al Flash que ya tienes en tu programa que es bueno Grant Gustin se llama entonces bueno que lo mismo pasó con Smallville y Tom Welling y cuando iban a hacer la película Bryan Singer que va a hacer Superman Returns Brandon Roode y que dices tú bueno por qué no o sea cuál es la razón y bueno es como dices tú a lo mejor es una idea muy vieja se me hace una mentalidad así como del pasado ¿no? sí 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 a mí me gustó más como el sueño este extraño que tiene Batman de cuando se le aparece un Flash era Flash yo pensaba que era el átomo pero de pronto porque se me figuró el traje que usa el de Aaron en las Legends of Tomorrow pero digo ¿qué tendría que hacer ahí? pues no los quieren juntar y todo el mundo dice que es Flash como un traje más mecánico o sea ese sueño está suave me gustó como a mí se me hizo medio ridículo pues es que llegan es como está planteando Darkseid ¿no? y los parademonios parademos pues también está confuso porque mira tú pensaste que era Atom yo pensé que era Cyborg ajá en el momento yo pensé que era Cyborg mi cuñado que es fan de los cómics y de las películas decía que era Orión que es el hijo de Darkseid o sea ya estaba yendo con otros personajes más ocultos ajá más ocultos y más de fan y este y resulta que es Flash ¿no? bueno eso dicen muchos yo no ocuparía verlo como otra vez porque ni siquiera se me figuró el actor pero es que hay notas también oficiales que dicen que es Flash entonces o sea como ya están planteando el multiverso de DC que es de las cosas más famosas que tiene la Tierra 2 o sea como ese sueño simplemente estaba ahí para abrir posibilidades ¿no? de que pues ya va a haber un universo ¿cómo es? multiverse ¿no? que le llaman el universo entonces no sabemos no sabemos qué va a pasar en el en próximas ediciones algo que nadie he escuchado que comenten y a mí me encantó es el score el soundtrack es una combinación de dos composiciones Hans Zimmer y Junkie XL de Mad Max viene del compositor de Mad Max sabía de Hans Zimmer no sabía el otro dato no es una combinación de ambos y se escucha se escucha como lo épico de Hans Zimmer y los percusiones digo los que recuerden Mad Max una de las mejores cosas fue el score entonces cuando aparece Mujer Maravilla los trivales electrónico cambia el tono de la música eso está curada entonces esa combinación de compositores no he escuchado que nadie hable de la música entonces eso se les olvida por el hate pero tiene cosas creativas muy buenas también digo hay que tomar en consideración que esto siempre sucede es una constante cuando cuando se habla bien de un producto que en general es se hay como un consenso de que están de acuerdo aunque la película es buena como la de Mad Max por un ejemplo la crítica se critica y aquí ya le favoreció merecidamente pero cuando pasa eso pues prácticamente el crítico viene siendo el líder de opinión dijo que Mad Max es esto pero cuando pasa lo contrario cuando la crítica no le gusta la cinta pero a los fans sí pues luego lo rebajan o nos rebajan digo también hay que incluirnos porque nosotros también hacemos esta parte como críticas somos unos mediocres no nos gusta nada entonces creo que esa parte es una siempre va a pasar así como dije hace un momento que los críticos también somos prejuiciosos la gente también o los fans tienden a ser como un poco convenientes eso es normal eso ya no lo critico nada más lo quiero plantear y eso es lo que está sucediendo con con Batman contra Superman lo que sí yo creo que es que era una película tan anticipada que eso provoca o sea también sucede esto y está raro porque por ejemplo digo de los que ahorita es lo que usan mucho de referencia es pues el tomatómetro o el rotting del tomatómetro donde nunca se ve como esa disparidad entre el porcentaje de la crítica y el porcentaje del público pues no por ejemplo a una de las películas yo lo voy a repetir y sé que me van a odiar pero mi película de héroes favorita el año pasado fue los cuatro fantásticos pero tanto el score del público como el de las críticos están muy parecidos están como en los 9% esta la película bueno la última vez que checamos estaba en el 29% pero la público lo tiene en el 75% 76% creo entonces ¿cuatro fantásticos? no esta Batman contra Superman entonces digo la de cuatro fantásticos está como más parejo entonces esa disparidad ¿a qué se debe? como que a la gente si le gusta y la crítica no y luego tenía la teoría de que había tanta expectativa tras la película que lo que entregaran a lo mejor no iba a ser suficiente o a lo mejor sube esa esquadra hasta le va mejor porque la gente no espera nada y luego David Ayer es mejor director que Snyder eso sí de hecho tú pusiste un tweet o un coment yo sí iba a decir bueno hay una gran diferencia entre Zack Snyder y David Ayer yo lo menciono yo no soy fan de Zack Snyder sí soy muy fan de David Ayer creo que David Ayer es de los directores jóvenes de acción que tienen esta como cualidad extraña de mezclar acción con cine con propuestas cine arty así como que David Ayer tiene una habilidad superior a Zack Snyder Zack Snyder es un híjole no sé si decir un buen artesano bueno sí tal vez David Ayer es más que un artesano entonces creo que hay más posibilidades con Escuadrón Suicidado y se van a seguir haciendo más películas tampoco se destruyó la franquicia el universo de DC cinemático no al contrario tiene más vida que nunca y a mí como fan o semi fan digo del universo eso es lo que más me emociona pues de que creo que yo sí quiero ver Batman de Ben Affleck dirigidas por él mismo Wonder Woman aunque estaba muy poquito utilizada en esta película sí quiero ver como su aventura en solitario con eso me quedo yo ok sí yo también que me desahogue yo con todas sus fallas creo que Batman funciona para un público menos exigente tanto fans como menos exigentes es una película que funciona en ese aspecto siendo más objetivos creo que es una oportunidad desperdiciada por haber hecho algo un poquito más más articulado insisto creo hay una sensación de desesperación en la película espero que se detomen su tiempo y su calma tienen dinero hombre tienen dinero pueden tomarse su tiempo calmados para desarrollar la liga de la justicia espero que Wonder Woman sea una tiene una buena directora eso está olvido el nombre pero ella es la que dirigió la de Monster con Charles Strong y entonces una liga de la justicia dirigida por George Miller que un proyecto se la deben y pues ya viene ganador del Oscar ¿Vande? Zack Snyder es director de liga de la justicia pues quién sabe ahí sí como como autor digo hay mejores directores ¿no? sí 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 George Miller entonces pues con eso terminamos este episodio número 80 señor Brijandes nos despedimos no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales facebook.com diagonal esquina del cine que nos sigan en twitter en arroba Brijandes y arroba esquina del cine y este pues ahí los vamos a enlazar al canal de youtube donde van a poder ver este y todos los demás episodios que hemos tenido a lo largo de cuatro temporadas señor Brijandes así es cuatro largos años así es entonces con esto nos despedimos esperamos sus comentarios en el canal de youtube y nos vemos hasta la próxima bye y nos vemos hasta la próxima